¿Qué habrá pasado aquí, Gulsum? Te lo dije. Don Karaman definitivamente se divorciará. Gulsum, por favor, quédate callada. Ya empezaste con tus conclusiones otra vez. Ordenemos y vayámonos antes de meternos en problemas. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó en este lugar? Señora Neval nos sorprendió. No la escuchamos cuando entró. Deja de distraerme y solo contesta mi pregunta. ¿Qué pasó acá? La señora Defne debe haber estado molesta por algo. Se desahogó rompiendo todo y ahora está tomando café en la sala. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste atreverte a acusar a la señora Defne con su madre? Sí, lo hice. Ya fue más que suficiente. Entre ella y su hija se desquitan con nosotras cada vez que están aburridas. ¿Qué tienes en la cabeza? Cállate y vuelve a trabajar. Vamos, terminemos. Vamos, muévete. Vamos, muévete. Vamos, muévete. Tú haces todo lo contrario a lo que te digo que hagas. Buenos días para ti también. Deja de hacerte la graciosa y escúchame. Ya tengo suficiente con lo que me pasa. No quiero lidiar contigo, además. Te irá peor si sigues escuchando a esa mujer. No sé por qué crees que te ayudará. Te está llevando directamente a la desesperación. No te preocupes, mamá. No estoy escuchando a nadie. Tanto la señora Kimet como tú pueden hacer lo que quieran. Yo sé cuidarme sola perfectamente. Dejen de meterse en mi vida. ¿Defne? Defne, no hagas algo de lo que te arrepentirás. Defne, ¿dónde vas ahora? A terminar con esto de una vez. ¿Cómo está, don Zijan? Espero no interrumpirlo. Por supuesto que no. Adelante, por favor, tome asiento. Vine para terminar la conversación que dejamos pendiente. Al parecer, anoche usted quería decirme algo sobre Karaman. Pero cuando llegó Kimet no quiso seguir para que no escuchara. Tiene mucha razón. Pero se equivoca en un solo punto. Cuando le dije que quería hablarle sobre su hijo, no me refería a Karaman, sino que me refería a Jakub. Escúcheme, señora Neibald. Le prohíbo rotundamente que hable así de mi hijo. Triste, pero cierto, señor Zijan. No importa si lo puede aceptar o no. Su hijo ha estado engañando a su esposa. Y si fuera así, dígame a usted qué le importa. Hasta donde sea, usted no es parte de la familia. ¿Qué me importa? Mi hija lleva su apellido, no lo olvide. Y a mí me importa la reputación de esta familia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hasta donde yo tengo conocimiento, mis hijos no duermen con otras mujeres. Se lo estoy diciendo porque yo fui quien los crió. Además, cuide bien de su hija. Y después venga a hablar mal de mis hijos. ¿Qué se ha creído para venir a hablarme así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!